Semana Santa, época de reflexión y recogimiento. Me acompaña el hermano Silvestre. Saludo, ¿cómo está usted? Muy bien, reverendo Padre Villegas. Qué gusto me da estar compartiendo con usted este hermoso tema. Gracias, gracias. Pues vamos a compartir este tiempo tan hermoso, tan propicio para nosotros reflexionar, para nosotros pensar en nuestra existencia, pensar sobre todo en esos acontecimientos que pasó Jesucristo en su entrega por cada uno de nosotros. La Semana Santa tiene unos elementos que son muy importantes, que nos permiten a nosotros reflexionar, que nos permiten a nosotros pues encontrarnos consigo mismo y sobre todo permanecer en reflexión, permanecer en recogimiento. Me refiero a la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Silvestre, ¿cree usted que la Semana Santa ha ido perdiendo el sentido o la importancia en el mundo de hoy? Mire, reverendo y pueblo que nos está mirando, la Semana Santa, época de reflexión, y que yo le añado también otra pequeña cosita de santidad y alegría, porque el santo es alegre. Ciertamente, muchos sectores de la sociedad nacional e internacional han ido tratando de denaturalizar esta época tan hermosa para nosotros los hombres y mujeres que hemos aceptado a la providencia como nuestra razón de ser en la persona de Papá Dios, el Padre de Jesús, quien se hizo presente y que es el protagonista de todos estos eventos. Entonces, yo pienso que si bien es cierto que se le ha quitado mucho de su elemento constitutivo importante, pero también se mantienen ellos y al mismo tiempo ha habido algo importante y es que nos hemos ido adecuando a la realidad que estamos viviendo, porque también hay que entenderlo, claro, no a una realidad de perversidad, de vicio y cosas por el estilo. Los que han estado en esos caminos, lo tuvieron ayer y a lo mejor lo van a estar mañana hasta que les llegue el momento de arrepentimiento, por lo que pienso que esta Semana Santa, pues real y efectivamente es una gran oportunidad que nos brinda Papá Dios para que nosotros pues nos acerquemos cada vez más a él. Yo corroboro con esos elementos que usted ha tocado, pero hay algo importante y es que para un pequeño sector de nuestra sociedad, como que se ha ido perdiendo el sentido de Dios. Hay un eclipse de Dios y al perderse el sentido o el eclipse de Dios, se pierde también la parte moral, la parte moral en el ser humano y es importante cuando el hombre valoriza, cuando el hombre entiende que solo en Dios hay esperanza, que solo en Dios está la paz, que solo en Dios hay libertad. Por esta razón, me cuestiono un poco cuando llega este tiempo tan hermoso, que es propicio para nosotros reflexionar, para nosotros recapacitar, para nosotros identificarnos con Dios, cómo nuestra sociedad o las fuerzas catrenses intensifican las fuerzas militares para lanzarla a la calle. Si es una Semana Santa, ¿por qué hay que lanzar tantas seguridades en la calle para la protección, para la prevención de las personas? Es que el ser humano ha tomado este tiempo para descanso, para divertirse y no para reflexionar. Mire, reverendo, tenemos dentro de la historia de la salvación, hecho trascendente desde el Antiguo Testamento hasta el día de hoy, y usted ha sido uno de los más fieles exponentes de una de las encíclicas de un gran papa que fue León XIII, acerca del maltrato a los trabajadores. A partir de los años 1700, 1800 y tanto, a finales, esa corriente a la que usted se refiere, esa corriente neoliberal, abusadora, explotadora, como decimos, perversa, como lo señala el propio Jesús, cuando en un momento dado tuvo que utilizar ese tema, esta generación perversa no merece otro signo más que el de Jonás. O sea, que la expresión perversa, para que no me la cuestionen, es una expresión que la utilizó Jesús, y lo podemos citar en cualquiera de los cuatro evangelios. Entonces, esos elementos siempre han aparecido, se han intensificado en las épocas actuales, donde hay todo un planteamiento de reconocimiento de Dios. Sin embargo, reverendo, nosotros tenemos a un hombre santo dirigiendo nuestra iglesia, que es el gran papa que tenemos, quien ha establecido líneas claras y verticales, el padre Francisco, el papa Francisco, donde ha planteado, como lo planteó su antecesor, la humanización del capital. Entonces, en la medida en que nosotros podamos ir humanizando el capital, y al hombre se le va dando el espacio, y cuando hablo del hombre, hablo de la mujer, al hombre y a la mujer se le van dando el espacio que la dignidad de Dios le confiere. Entonces, para esos hombres y esas mujeres, indudablemente que hay progreso cristiano. Ahora, para aquellos que están haciendo lo contrario, más temprano que tarde, se revierten contra de ellos. Por ejemplo, estos temas de mundanidad, que son aprovechados en la época de Semana Santa, por gente desaprensiva, como usted lo acaba de señalar, estos temas de armar a tal o tuétano, a todos aquellos hombres y mujeres que quieren conseguir la paz con la guerra, que no es posible. Yo vi a un presidente de una nación poderosa, diciendo que ellos tenían que fortalecer su armamento, que ellos han invertido, que es Estados Unidos, 700 mil millones de dólares en armamento, para luchar contra lo que ellos llaman el terrorismo, lo que sea, para imponer la paz. ¿Y cómo es posible que usted va a conseguir paz con guerra? No es posible. Imposible. No es posible. Pero ¿cómo usted va a conseguir la paz con esa industria de la guerra, con la industria química, con lo que es la industria del alcohol? No se puede conseguir. Entonces, todos esos sectores se van uniendo y nosotros los cristianos decimos, se dejan seducir por ahí malignos muchas veces, porque su corazón, y como lo dice el propio Señor, no está con Dios y no se puede amar al mismo tiempo, no se puede amar al mismo tiempo a Dios y al dinero. O me quedo con uno o me quedo con el otro. Sin embargo, sin embargo, yo tengo la esperanza y la convicción, y así lo veo, de que ciertamente la Semana Santa es un componente sumamente extraordinario que nos hace a nosotros pensar que hay mucha oportunidad para cambiar este mundo y construir ese espacio de sociedad del mando que Jesús quiere. Muy importante lo que usted termina de decir. No todo está perdido. No, no. No todo está perdido. Hay esperanza. Aunque hay personas que hacen cosas deshumanizantes, cosas que no son bien vistas ante los ojos del mundo, la gran mayoría vive los valores, la gran mayoría tiene temor de Dios. El problema está que el ruido del mal suena más que el bien. Sí, señor. Suena más que el bien. Así es. Pero hay muchos hombres y mujeres que toman este tiempo litúrgico como un tiempo para compartir en familia, un tiempo de reflexión, de recogimiento, un tiempo donde las personas, pues, se encuentran como comunidad cristiana para expresar su fe hacia Dios, hacia Jesucristo que se entrega por cada uno de nosotros. Vemos que en este tiempo, cuando nos centramos a leer la Sagrada Escritura y sobre todo a meditar el Viacruci, cómo Jesucristo padece, cómo Jesucristo va cargando con la cruz llena de pecados que son los pecados nuestros y todo esto lo hace porque nos ama, todo esto porque quiere la libertad, quiere la salvación del ser humano, quiere la vida y no quiere que nadie se pierda, sino que todos vuelvan al Padre y vamos al Padre por Jesucristo que es el camino más fidedigno. No hay otro. Él es el camino. Porque, claro, reverendo, si nuestro Padre Dios nos ha enviado a nosotros con una frase importantísima, con una palabra extraordinaria, la misericordia. Y quiénes son los que necesitamos de la misericordia de Dios. Los que somos débiles, los que hemos pecado, y es siempre misericordioso con nosotros, no importa el pecado que hayamos cometido. Usted decía ahorita acerca de la victoria de los malos en contra de los buenos, hay una máxima cristiana que establece que ciertamente la victoria del malo descansa sobre la apatía del bueno. Entonces, si el bueno solamente se conforma con ir al templo, irse a su casa, rezar que es necesario, ir al templo como hogar que es necesario, porque ese es el alimento espiritual. Pero si usted no tiene una integración comunitaria, una participación luchando por el que sufre, luchando contra la corrupción, luchando contra el narcotráfico, luchando contra la impunidad, luchando contra la violencia de género, que son pecados, que como usted acaba de señalar, sin tenerlo, lo cargó Jesús por nosotros. Y eso del madero de Jesús, yo decía que realmente la época en que se vive, la época superada previa a la Semana Santa, ha sido la causa que ha motivado todo lo que se presentó ante Jesús, sin embargo, Jesús que denunció, Jesús que se reaccionó, Jesús que cedió a los demás, nos demostró a nosotros porque después de todo esto, aunque a Él lo iban a crucificar, lo iban a matar en ese madero, en esa cruz, pero que Él iba a resucitar para derrotar el pecado. Claro. Y que Él no tenía necesidad de resucitar en función personal, porque Él es perfecto, porque Él es Papa Dios. Entonces, con esa resurrección de Jesús, que nos da la gran alegría de lo que nosotros denominamos Semana Santa, época de reflexión, de alegría y de santidad, entonces nosotros decimos, bueno, vale la pena. Vale la pena este camino. Y yo digo, y esta parte si te la concluyo, señores, el cristianismo es un estilo de vida al que estamos llamados todos y arriba hasta abajo. Así es. Y no todo queda en el fracaso. No, jamás. No todo está perdido. Jesucristo vence la muerte, vence el mal con la resurrección. Seguro. Y al resucitar nos garantiza a nosotros la redención. Exacto. Que es lo importante. Al final, lo que era motivo de llanto, de sufrimiento, termina en el gozo, termina en la alegría, con un Cristo glorificado, con un Cristo resucitado, para mostrarnos a nosotros que la muerte, el mal, no tiene la última palabra. La última palabra la tiene Dios en nuestra vida. Amén. Así es. Vamos a pedir a Dios por todos nuestros fieles oyentes, por todos los cristianos, la unidad entre los cristianos. Qué bueno. Para que durante este tiempo, que es un tiempo de recogimiento, un tiempo de reflexión, un tiempo de encuentro consigo mismo, donde la liturgia de la palabra nos invita a hacer un stock en nuestra vida impuesta por una sociedad del consumo. Que nos lleva muy veloz, nos lleva muy deprisa y debemos detenernos. Exacto. Debemos hacer un stock en el camino para reflexionar sobre el sentido de mi vida, reflexionar qué hice mal, qué tengo que superar, qué tengo que mejorar en el camino para seguir avanzando. Pedir a Dios que nos fortalezca, que nos conceda su favor para nosotros como cristianos, como sus hijos, seguir creciendo en la fe y permitir que otros lleguen al conocimiento de esa verdad. Porque triste y lamentablemente el individualismo contribuye a la destrucción de los fundamentos de la convivencia humana. Y cada día va en amenaza de la dignidad del hombre. Así es. Y debemos nosotros como cristianos luchar para levantar la dignidad del oprimido, para levantar la dignidad de aquel que está limitado, esclavizado, alienado. porque para esto nos redimió Jesucristo con su entrega en la cruz. Y no terminó en la cruz, sino con la resurrección. Porque precisamente, reverendo, recuerde usted que cuando en Mateo 24, 25, se nos habla de la distribución del reino. Venir a mí, bendito de mi Padre, a disfrutar del reino preparado para ustedes desde el principio, porque ustedes hicieron lo que tenían que hacer. Ustedes lucharon, ustedes fueron a ver, ustedes dicen, todo lo que había que hacer. Pero hay algo más que usted acaba de señalar. Y es que no solamente nosotros podemos sustentarnos como donde nos tenemos que sustentar en Jesucristo como en Etroía, sino que también tenemos que afanar por el ecumenismo, por la unidad de todos los hombres y mujeres del mundo que luchamos por un mismo ideal. Aquellos que, aunque estén en otra religiosidad, en otras actitudes, los patriarcas, los profetas, todos los hombres y mujeres del planeta que tienen al Señor como su único y verdadero Salvador y que lo amamos y la persona de Jesús y que buscamos la manera de hacer la obra de su mano, tenemos que dejar una serie de pequeñas cosas a un lado, ¿verdad? Así, y unirnos cada vez más porque pienso yo, pienso yo que el Señor lo que nos va a preguntar a nosotros es lo que yo acabo de señalar, ¿qué tú hiciste por tu prójimo? ¿qué tú hiciste por el oprimido? ¿qué tú hiciste por el que se robaba, por el que se robaba el dinero del pueblo? ¿qué en contra de él? ¿qué tú hiciste para que nosotros lo vienes robando? ¿qué tú practicaste lo que te dijo lo que hizo saqueo? ¿qué fue lo que hizo saqueo? ¿como empresario, como político, comerciante, militar, cuál fue tu actitud frente a la vida? Fuiste parecido a María Magdalena que terminó en los pies de Jesús porque entendía que en los pies de Jesús es donde está la real y efectiva gloria y la salvación para todos y cada uno de nosotros. De manera reverendo que esta parte que usted señala tiene un fundamento extraordinario y yo me adhiero de manera total a ella. Muy bien, gracias Silvestre por este espacio que es un diálogo para nosotros llegar a más personas para que otros pues puedan tener este tiempo de reflexión, de recogimiento, un tiempo muy hermoso que si nosotros lo valoramos pues va a ser muy significativo para nuestro encuentro personal, nuestra reflexión, nuestro encuentro con Dios y también para compartir en familia que hace mucha falta el compartir en familia, la unidad en la familia y un elemento que tocaba anteriormente acerca de la secularización y del individualismo que hay en las familias es que hay una encíclica muy bonita que se llama Mater et Magistra donde el Papa propone tres elementos que hoy hacen mucha falta, la cristianización de las familias, las empresas y la sociedad. Yo creo que si tocamos esos elementos y se llevan a cabo pues tendremos un mundo mejor. Amén. Siempre usted va a contar conmigo, siempre debo decir con alegría que el 90% de mi vida tiene razón de ser en Jesús, en mi compromiso cristiano y que estamos siempre disponibles para que cuando se nos necesite están como dice un amigo mío al pie del cañón y con la bota puesta para cristianizar, para trabajar, para continuar haciendo lo que estamos haciendo y a propósito de encíclica el Papa León XIII produjo una gran encíclica que fue la que se León XIII que fue la que se refiere a la problemática por la que pasaban los trabajadores de su época y que usted hace mucha gala de ella. Dios lo bendice porque usted es un sacerdote. Escúseme que lo tenga que decir, pero hay que decirlo porque yo he dicho algo. Jesús dijo ve y preséntate sacerdote cuando le dijo al leproso real. Usted tiene también que reconocer la labor que se desarrolla, la actividad que se desarrolla y yo siempre he dicho que tengo una extraordinaria admiración por la vida sacerdotal. No por el sacerdote per se y cuando yo veo sacerdote que tienen ese compromiso cristiano de fondo de verdad y que lo ven con un entusiasmo, con alegría, con entrega. Óigame, eso me dice a mí que ese camino es el que tiene que conducirnos a dirigirlo todo como decía ahorita desde la política, desde la empresa, desde las fuerzas armadas, desde el clero, desde donde quiera que sea, desde la cátedra universitaria, desde la familia como usted acaba de señalar, desde el club de la casa, desde los grupos juveniles, de todo de cada uno de los segmentos sociales, profesionales, nosotros que pertenecemos a una clase que muchas veces es malentendido o se da a malentender que somos los abogados, tenemos que cristianizar en nuestro sector, porque nosotros somos auxiliares de la justicia y me decía a mí un profesor y escúseme que lo diga que ya está muerto, lo quise mucho, dándome derecho civil y él nos decía a nosotros, miren, cuando ustedes vean la justicia y el derecho peleando, váyanse por la justicia, váyanse por la justicia y esa justicia es real y efectivamente que fue la justicia que, de la que Jesús se valió para darnos nosotros lo que tenemos ahora y que no podemos jamás en la vida perderlo, ni aquí ni allá, porque de aquí para allá, yo he dicho no hay muerte, los que hablan de muerte están equivocados, estamos en esta dimensión y de esta dimensión iremos a la otra para la alegría o para el sufrimiento, vamos ahí a la alegría con el trabajo que hagamos aquí, pero tenemos que trabajar aquí para poder buscar allá. Es lo cierto, aquí iniciamos a construir. Exacto. Pues muchísimas gracias querido hermano Silvestre por este espacio de compartir en este tiempo tan hermoso, tan bonito, época de reflexión, época de recogimiento. Hermanos y hermanas que nos escuchan y que nos ven por diferentes medios televisivos, pidámosle siempre, nosotros insistimos constantemente en oración por las familias, por los niños, los adolescentes, aprovechen este tiempo no para divertirse, sino para reflexionar, reflexionar, volver nuestra mirada a Dios. ¿Qué estoy haciendo con mi talento? Sí, sí. ¿En qué lo estoy utilizando? Pues, pidámosle a ese Dios que nos ama por todos nuestros fieles Amén. que nos ven a través de este su programa. Amén. Que así sea.